bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo más para canal en el día de hoy estamos en el último vídeo de fórmula 1 2020 de este año estamos en la última carrera del campeonato nos despedimos de este 2020 complicado pero para la fórmula 1 tuvo muchas alegrías y descontentos como por ejemplo la victoria de checo pérez en la carrera anterior en el circuito exterior de abu dhabi increíble estaría para hacer un resumen de todo el año pero yo creo que los que vieron la fórmula 1 no saben lo que se vivió este año en circuitos que no se esperaban que vuelvan como nurburgring mogello un circuito nuevo portimao y mola y otros circuitos más así que bueno estamos en la última carrera con carlos en que terminó en la cuarta posición en la carrera anterior en sakir así que vamos a intentar igualar eso o mejorar quién sabe a ver si podemos subir a carlos sainz al podio y bueno lo dejo con la vuelta de clasificación ya saben que pueden suscribirse dejar su like y activar la campanita para todos los vídeos así que nos vemos en la presentación y Gracias por ver el video. Y ya estamos acá en el Gran Premio de Abu Dhabi. No hay probabilidad de lluvia por el momento. Al día que estoy grabando esto, lo estoy grabando día lunes después de la carrera. Intenté grabarlo lo más rápido posible porque ya saben que el jueves sale Cyberpunk y va a haber un directo. No sé cuándo voy a subir este video, si antes o después ya lo voy a ver. A ver, tenemos circuito de 5,4 kilómetros, 21 curvas, dos zonas de DRS, una en la recta larga. Y después de la chica de la curva 8 y 9 tenemos otra zona de DRS. Esperemos que el 2021 sea más tranquilo. Ya sabemos que el calendario ya está previsto. Van a ser la mayoría de carreras normales. El único circuito que no va a estar va a ser Vietnam. Va a volver Holanda y va a volver a final de año lamentablemente. Por temas de, yo creo que de condiciones, el circuito de Arabia Saudita. Es un circuito nuevo callejero supuestamente. Y todavía hay espacio para otro circuito más. Que si no me equivoco lo va a reemplazar España con la nueva curva. El nuevo número 10. Así que bueno, vamos a ver cómo quedó la parrilla en clasificación. ¿Quién va a ser? Luis Hamilton que no sabemos si va a volver del COVID. Pero bueno, Valtteri Bottas, Max Verstappen, Alessandra Arboa, 2 Red Bull. Charles Leclerc, Kvyat, no sé qué hace ahí. Gasly Vettel, Carlos Sainz que somos nosotros. Sergio Pérez que ganó la carrera anterior. Riquiardo, Stroll Ocon que termina segundo. Norris Grosjean que no vuelve en realidad pero bueno que así. Razer, Magnus, Latifi, Giovenazzi y Ray Conant. Así que vamos a la carrera. Y ya estamos con el semáforo. El último semáforo de esta temporada. Arranca el gran premio de Abu Dhabi. Salen bien los dos Mercedes. Se cruzan uno delante. El otro parece que sale mejor. Hamilton se iguala Verstappen. Y nosotros estamos detrás ahí peleando con Checo Pérez. Bloquea el Ferrari. Y ya casi estamos. Vuelta número uno detrás de Gaisley. Lucha con Vettel y Gaisley también. Bien, vamos a ver si podemos intentar llegar a la cuarta posición. O mejor, igualar la mejor posición. Bueno, la mejor posición de Carlos Seng es tercero. Perdón, segundo. En el gran premio de Monza me había equivocado. Llevamos a esta curva. Que es un poquito complicada. Por lo menos para mí que ya saben que en el Fórmula 1 no tengo que manejar con teclado. Y no con el mouse no tengo esa posibilidad. Tenemos al lado a Gasslip. Voy a soltar el RS un poco para dejarlo pasar. Voy a intentar agarrar rebufo para pasarlo en la próxima curva. Pero veo que se me escapa. Intento agarrarlo de vuelta. Pero me voy a tirar al interior. Y al interior de Vettel también donde hay un pequeño toque. Sin daño de alerón por suerte. Y lo logro pasar. ¿Logro pasar a Vettel? No. Sale con mucha más potencia Vettel. Y viene Gassly y nos roba la cartera a los dos. Aunque a Vettel se la voy a robar yo. Y me voy a tirar al interior también de Gassly. Donde no lo consigo. Pero lo que sí consigo es pasar a Vettel en la vuelta 1. Estamos en la vuelta número 3 detrás de Gassly. De vuelta activando y desactivando el RS. Para intentar superarlo. Y recortar milésimas. Lo paso por el exterior. Y acá tengo el interior. Subimos a la séptima posición delante de Gassly. Vamos a ver la repetición de lo que pasó. Vemos que yo venía atrás. De la Alfa Tauri. Y lo logro pasar. En esta chica no se ve muy bien. Lo vamos a ver en la próxima cámara subjetiva. Ahí está. Lo vemos acá. Por exterior. Y ahora cuando se cierra interior. Muy fácil y sin toques. Volvemos a la vuelta número 5 detrás de Leclerc. Vamos a ver si con el RS y el DRS activado podemos pasarlo. Él también lo tiene. Pero yo activo el motor eléctrico. Y lo paso por el interior. Y le cierro la puerta para que no intente alargar la frenada. Debo la repetición. De la cámara de Sainz. Y ahora vamos a ver la cámara de Vettel. De perdón de Leclerc. Cómo me le cierro. Ahí. No tiene espacio para nada. Y muy buena maniobra nuestra. Ahora adelante tenemos a Albon. El próximo Red Bull. La verdad que está bastante bien simulado. El rendimiento. Porque siempre Albon está detrás de Verstappen. Y por mucha diferencia. Segunda zona de RS. En la vuelta número 5. Después del adelantamiento de Leclerc. Me voy a tirar al interior. No. Perdón. Al exterior de Albon. Y le voy a hacer la misma que le hice a Gasly. Con un toque ahí. Se me va un poco el coche de cola. Pero lo vamos a pasar. Y demos aquí via delante. Vamos a ver la repetición. El adelantamiento a Albon. Ahí está. Con un pequeño toque. Rueda con rueda. Sin daños. Me trompea. Pero lo logro controlar. Lo vemos ahora desde la cámara. De Kibiat. Ahí está. Vemos cómo trompea el coche. Y ahora vamos a por Kibiat. Nada más que Kibiat se va a boxes. Y yo sigo. No sé cuántas vueltas más. Creo que una vuelta más voy a seguir. Box. Bien. Box de Carlos. Así que entramos. Esto es en la próxima vuelta. Una vez que Kibiat se había entrado. Así que ya estamos en boxes. Si se dan cuenta. Las cámaras son distintas. Porque puse un mod de cámaras. Donde agarra las cámaras realistas. Vemos acá. La interior. Y salimos. Tenemos un Racing Point. Que nos frena un poquito ahí. Eso me va a perjudicar al final. Ahí está la repetición. Perjudica un poco. Bajamos con este túnel. Que me encanta. Del circuito de Abu Dhabi. Lamentablemente pasa Kibiat. Ahí pasó. Se escuchó el motor. ¿Qué pasa? Lamentablemente. Pero vamos a intentar recuperarle en pista. Salimos más atrás de lo que estábamos. Creo que ya estamos. Vuelta número 9. Me le voy a ir acercando a Kibiat. De a poquito hay que trabajar el adelantamiento. Como es Carlos Sainz en las carreras. Y a ver si podemos lograr pasarlo. Récord del segundo sector. Ya me le estoy pegando demasiado. Aportando un poco las curvas. Y adelantamiento. Si tiene que venir en breve. Ahora sí. Recta. Recta secundaria. Con DRS. RS habilitado. Estamos con el motor a fondo. Para intentar pasarlo en la recta. Se va a intentar defender Kibiat. Pero me parece que no lo va a lograr. Yo creo que no es su posición natural. El Alfa Tour. Tenemos un pequeño toque con el guardarrail. Bloquea. Rueda él. Pero se pasa de frenada. Lamentablemente. Y acá. Hay una discusión. Porque ahí va André Amarilla. Kibiat se va. Pero para mí. Que se trompeó solo. Cuando yo estaba corriendo. Se trompeó solo. Vamos a ver la repetición. ¿A ver lo que pasó? Vemos que se pasa de frenada. Yo me tiro al interior. Pegado. Rueda con rueda. Esta vista es buenísima. Y para mí. Ahí trompea solo. Trompea solo. De esa cámara. Bien. Pero vamos a verla. Desde la cámara subjetiva. Del coche de Gasly. De Kibiat. Perdón. Está el bloqueo. Lo encierro. Y. Si. Hay un pequeño toque. Rueda con rueda. Rueda trasera. Contra rueda delantera. Y acá estaba comentando. Mientras corría. Decía. ¿Por qué Versailles pasa a botas. Y después queda atrás. Y Hamilton ahora está detrás. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno. Es que se están peleando los dos Mercedes. Y el Red Bull. De Max Verstappen. Va a aprovechar esta situación. Prefería meter esta cámara. Para no quedar con la duda. De que. Por fin un Red Bull. Se mete delante de los dos Mercedes. Al menos sea en el juego. Se lo iguala a Hamilton ahí. Pero. Verstappen. Se pone primero con ese casco. Muy bueno. Ya que tenemos la cámara de Hamilton. Y de botas. Gana la carrera Max Verstappen. Por fin. Gana el Red Bull. Y. Última vuelta. Última curva. Para terminar este 2020. Y vamos a escuchar la radio. Del ingeniero de Carlos Sainz. Es la cadena de Carlos Sainz. Es la cadena de Carlos Sainz. Una de las más frustradas. P4. Y tenemos. Scenario 1. Scenario 1. Chicos. No te preocupes. Bueno. No te preocupes. 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 Gracias.